Cielo roto, así es conocido popularmente el municipio de Caldas debido a que allí llueve gran parte del año. Incluso sus fiestas tradicionales, las del aguacero, hacen honor a su apelativo. Lo que muchos desconocen es que eso se debe a sus características topográficas. Los vientos, predominantemente en el Valle de Aburrá, en superficie, cerca de la superficie, son del norte al sur. Esos vientos están cargados de mucha humedad. Esa humedad se va y llega hasta el municipio de Caldas, donde empieza el Valle de Aburrá. Y ahí, al chocar contra las montañas, asciende y se da la formación de nubes y por ende tanta lluvia. También tenemos mucha entrada de humedad del oriente y esa humedad también es arrastrada por los vientos ya dentro del valle hacia Caldas y por eso tiende a llover mucho más en el sur, especialmente en Caldas. Nubes oscuras mezcladas de vez en cuando en el cielo claro es el paisaje común entre estas montañas que reciben al año un aproximado de 2.000 milímetros de lluvias. Mientras que en todo el resto del Valle de Aburrá caen 1.600. En esto incide también que en Caldas nace el río Medellín. Por ser el nacimiento del valle y por ser tan húmedo, ahí se da el nacimiento del río Medellín. Es muy importante que si tenemos una zona de alta montaña y si tenemos además lluvias, generalmente tenemos nacimiento de quebradas y en este caso de nuestro río que atraviesa la ciudad, el río Medellín. Así que si decide darse un paseíto por este municipio, es mejor que se vaya bien abrigado y con paraguas porque en cualquier momento los vientos se juntan y cae el chubasco. Por los nubes, sí.